Te quiero enseñar esta cabrita, mira, hola cabrita Aquí están los gallitos Para los niños que les gustan los gallitos, aquí hay gallitos Hola gallitos Aquí hay más animales Hola animalita Mira la cabrita como se para Un rebaño Un rebaño sagrado David, mira David, mira este animal, a ver si lo conoces papi Háblele de Kevin Este, este, ¿cómo se llama Kevin? ¿Cómo dijo el animal que se llamaba? Oh, he likes the camera Such a, such a gold digger man La cámara no está muy buena No animales Oye Kevin, estos animales a ustedes lo grabó, mira There's a whole egg right there Muchas gracias por favor, mira